¡Suscríbete al canal! Y hoy nos acompaña Hearle Herrera. Profesor, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Profesor, mire esto que busqué en la biblioteca. Al sur, canto al sur. No somos el sur del norte. Somos el sur definitivo, cierto. Póngale si quieres coordenadas. Sur del Ecuador, del trópico profundo, de las corrientes de Jumbo, del Mártir de Berrueco o de la coronela de Junín. Sur del abrazo y el gesto, el Guayaquil de los héroes. Sur del planeta, de las constelaciones, de las alas del cóndor o del canto sin pájaro y los ojos de Dios en pupilas australes. Hearle Herrera. Este y tantos libros que traímos. El periodismo según Klatscheng. El kiosco verá cien veces llaves en mil crónicas. Imagínate, ¿cuántos libros, profesor? Le traje uno que todavía no lo hemos bautizado. Ah, bueno, lo hemos bautizado. Le trae uno a Ana Rosa. Ah, gracias. Y le trae otro frase. Se llama Historias Mínimas. Historias Mínimas de la Carta Magna. Aquí lo mostramos, sí. Es un informe de Etión. No, no, yo no hago informes de Etión. Eso mata la poesía. Eso son las historias de lo que ocurrió en todo el proceso constituyente. Y quería traer... Entonces, todos esos allí están en minicrónicas. Todas las anécdotas, los intríngulos, lo que ocurrió. Usted no estaba allí en las cámaras de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo se hizo esa constitución? Además que es súper necesario eso, Frazo, porque... Esa intimidad. Sí, sí. Porque nosotros queremos saber muchas veces... Yo soy abogada. Entonces, nosotros los abogados, bueno, buscamos la legalidad. Estamos pendientes de la legitimidad incluso. Pero eso que quiso decir el constituyentista. Ayer le preguntábamos, teníamos aquí al doctor Escarra. Le preguntábamos en detalle sobre algunas cosas que nosotros no podemos ver, pero que el señor estuvo en la Asamblea Constituyente. Allí, por ejemplo, siempre se habla del espíritu del constituyente, ¿no? O de las leyes. Bueno, ahí hay un medio que los consigue. Ese espíritu que nunca se ha conseguido. Siempre es la jugada. Hay un medio que lo ubica. De eso que usted fue constituyente, de lo que tiene que ver, y en estos días se puso a prueba lo que el constituyente quiso hacer con su espíritu, allí en la constitución, en relación a estas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y luego lo que muchos, algunos llaman un recule, con la reunión esa del Consejo de Defensa Nacional y todo esto. ¿Cómo lo ve E. Arle Herrera, el constituyentista? Bueno, lo del recule se entiende desde el punto de vista político. Si tú rectifiquas en Venezuela, no hay costumbre ni de pedir perdón, como lo hizo Chávez, ni de asumir la responsabilidad, como lo hizo Chávez, ni de rectificar, como lo hizo muchas veces Chávez. Muchas leyes que se aprobaron en la Asamblea, yo voy a poner un ejemplo, la ley de educación universitaria, Chávez no la promulgó, se la devolvió a la Asamblea. Hubo un proyecto de ley presentado, inclusive por la Fiscal General, la doctora Luis Ortega Díaz, vaya mi saludo y me afecto, ella presentó una ley, un proyecto de ley sobre delitos mediáticos. Bueno, eso no se aprobó, hubo diferencias y tal, igual ocurre una sentencia de la Corte, el Tribunal Supremo puede sacar una sentencia de un fallo, y cualquier ciudadano, usted que es abogado, tiene derecho a decir, mire, eso me afecta, eso es inconstitucional, y entonces apela, y el Tribunal o le explica y le ratifica, o le enmienda, y eso fue lo que ocurrió sencillamente. En este caso fue de oficio, el Tribunal lo hizo. Así es, pues por supuesto, aceptó las observaciones, nada más la oposición dice que se rompió el hilo constitucional, aquí no se ha roto ningún hilo constitucional desde el 2002. Cuando se disolvió todo. Cuando Carmona acaba con todos los poderes. Un mes como este. ¿No hubo autogolpe? ¿No hubo golpe? No, chico, ¿qué autogolpe va a haber? Si todos los poderes quedaron en su mismo sitio, la Asamblea está donde debe estar, y ciertamente lo único que hubo fue una sentencia, hubo observaciones de otro poder, intervino el Consejo de Defensa, convocado por el Presidente de la República, y de oficio la misma Corte pues revisó su sentencia. Eso es democracia, eso es división de poder, eso es lo que ocurre. Después a todas esas leyes que ha aprobado, nada menos que el Presidente de Estados Unidos. Bueno, y ha habido tribunales, no, 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 no la Corte, tribunales. Bueno, que le han dicho eso aquí no, por esto, por esto y por esto. Se rompió el hilo constitucional en los Estados Unidos. No se ha roto ningún hilo, sencillamente el Presidente lanza una ley, y hay un tribunal que le dice, mira, eso afecta a los ciudadanos, esto viola tales derechos, y la beta, o dice, en este Estado, y el Presidente entonces tiene que apelar, el Presidente de los Estados Unidos. Ayer en la OEA le dieron un madrugonazo a Bolivia, la sacan de la presidencia de ese organismo, colocan a Honduras. ¿Qué pasó allí? ¿Qué es la intención mayor? Usted habla ahorita de un fenómeno de los Estados Unidos que mete la mano en todo, y que debe haber metido la mano en esto. No, por supuesto, lo que ocurrió en la OEA es una grosería. La OEA ayer regresó a sus orígenes del Ministerio de Colonias, y hubo una orden de la metrópolis, una forma eufemística de decir imperio, y eso se cumplió. Y a quien le correspondía la presidencia, lo apartaron. Y a quien le correspondía la vicepresidencia, que es Haití, lo apartaron. Y asumió Honduras. Honduras tiene, en un pasado muy reciente, estos gobiernos que se derivan del golpe que hubo contra el presidente Zelaya. Un golpe parlamentario, que luego se convierte en un golpe militar, y lo sacaron a la medianoche de su residencia. Esa es Honduras la que asume la presidencia. Esa es la Honduras que le hizo una guerra a Nicaragua en los inicios de la Revolución Sandinista. Allí, esa era la base de los Contras, financiado por la droga de aquel escándalo que se llamó Irán Contras. Los Estados Unidos recibían dinero de los carteles del narcotráfico y con eso financiaban la guerra contra Nicaragua. Eso está en los papeles clasificados. Eso no lo estamos diciendo nosotros. Está en los papeles declasificados del Departamento de Estado. Nosotros comenzamos haciendo un paneo por el sur, ¿no? Este, dijimos allí la importancia de las cosas que han pasado. Frazo con, le puso ese acento poético, ¿no? Pero tenemos unas elecciones recientes en Ecuador donde tenemos un resultado que gana la izquierda. ¿Qué significa esto? ¿Juega a favor o en contra de la patria grande? Bueno, eso juega a favor de la patria grande, a pesar de toda la campaña que hubo contra el presidente electo Lenín y contra el presidente Correa. Es una campaña realmente, no solamente dentro de Ecuador, sino fuera de Ecuador. El mismo cartel mediático que realmente arremete contra Venezuela. Arremetió contra Ecuador y pensaron que allí, pues, si golpeaban a Ecuador, sí era un golpe duro contra la patria grande. Y la campaña ya fue Venezuela. Si esto, si ganan ellos, Venezuela. Me comenta un amigo que había unas vallas de la presidenta del CNE y Sandra Poblita. Sí. Ellos hicieron el fraude en Venezuela y lo vienen a hacer aquí ahora. Pero hay algo que llama la atención. Eso ha sido en todo el mundo. Eso fue en la campaña de España. Fue en España, claro. En México con Obrador también lo acusaban de que era la misma política que Venezuela. Y en todos los países, Venezuela es el trapo rojo. ¿Hay miedo a nivel internacional sobre la figura de la revolución bolivariana? Hay mucho miedo al ejemplo bolivariano, al ejemplo libertario que significa Venezuela, a los procesos de integración de la patria grande, como tú señalaste, de ese proceso que soñó el libertador y que nunca se había concretado en la práctica. Entonces, que exista UNASUR, que exista el ALBA, la CELAC, Petro Caribe. Bueno, todo esto cumplió... En la OEA es para destrozar ese proceso de integración y que el Ministerio de Colonia vuelva a ser lo que era. El Ministerio de Colonia no dice con la misma profundidad lo que pasó en Paraguay. Matan a un joven, sale el policía después de matarlo colocándole la pata en la espalda para verificar si había sido certero su disparo. Luego han quemado el Senado, le disparan a un diputado en la boca, ¡pam! de manera directa. Que destrozaron. No pasa nada. ¿Qué es ese Ministerio de Colonia? Bueno, no solamente eso, sino el Ministerio de Colonia y que... eso ocurría cuando se estaba convocando a una reunión del Mercosur, una instancia a la que pertenece Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y en las narices del Mercosur estaba ardiendo el Congreso de Paraguay y estos señores no se enteraron. Y estaba Paraguay pidiendo democracia en Venezuela y pidiendo respeto a los derechos humanos cuando habían matado en la casa del propio partido de ese joven, de ese militante. Entraron, asaltaron la casa de un partido de oposición. El dirigente, el coordinador de la juventud de ese partido. Un dirigente juvenil lo matan, a un diputado le meten un tiro en la boca y toda la prensa, CNN no se enteró, la OEA no se enteró, Mercosur no se enteró, Human Rights Watch no se enteró, estas ONG que viven en Venezuela tampoco se han enterado. Estas ONG no se han enterado que en México, nada más en marzo mataron tres periodistas y que hay como una especie de un periodista por mes. hay 45 jóvenes que aún no aparecen. Que no aparecen y buscando esos jóvenes consiguen cada cierto tiempo otras cosas que no es la de ellos. Y la gente se pronuncia por hacerles justicia. Los padres, hay otra cosa, Fraso, que a mí me llamó la atención porque estamos en abril. Abril es un mes muy significativo para nosotros. Así es. El poeta... Y para los poetas. El poeta Helio dijo abril es el mes más cruel, pero no es el mes más cruel, porque hace brotar las lilas de los cementerios, de las tierras muertas, pero salen las lilas de todas maneras. Bueno, eso lo dijo Helio, de ese mes tan cruel. Pero hay otro escritor venezolano que dijo abril es como un potro. Y es como un potro. Cuando se estaba discutiendo en la situación de Venezuela y en Mercosur, allí mismo, aquí en Suramérica, había una manifestación en un país caribeño, en un pueblo caribeño, la Guayana francesa. ¿Sabe lo que pedían? Independencia. Entonces tú, yo veía todo aquello y yo decía, yo no estoy viendo una película de época. Eso es ahorita, en el siglo XXI, que están pidiendo independencia. Nosotros andábamos en eso, nuestros abuelos, hace 207 años. Un día 19 de abril andábamos haciendo eso mismo. 207 años después, eso está ocurriendo. En el corazón de Suramérica y Mercosur, ni la OEA se enteran de un pueblo exigiendo independencia. Con esa fuerza. Y con esa independencia, el director. No, vamos a hacer la primera pausa, pero le invitamos a que participen con nosotros. La etiqueta es encendido con EARL. Y además, sigan nuestra transmisión en vivo por Instagram a través de la cuenta de arroba BTV Canal 8. Ya nos vemos. Continúa encendidos. Mi novia se llama Aconcagua, mira hacia el mar, mira hacia el Amazonas, también le dicen Orinoquia, me abraza en el Caribe o en la Patagonia. Un cóndor va en su hombro, la sigue en las huellas del jaguar. Mi novia me despierta con brisa de los acantilados. Quedamos en vernos mañana en un recodo del Machu Picchu, arriba, cerca de las nubes, nos vemos. A Concagua vendrá, Orinoquia vendrá. Pero usted es más amante de Orinoquia. De Orinoquia, por supuesto. Ahí la tiene, en la ribera de los Mangos y en el Merey de la Mesa de Guanipa. Claro. Pero lo vamos a ir... Somos ribereños, de Soledad hasta el infinito. Así es, claro. El presidente Maduro, y quiero que oigamos este sonido, tiene una opinión interesante que quisiera que usted la comentara, no sólo como chavista que es, sino como periodista. No me vas a poner a pelear con el presidente. Jamás de los amases. En los casi 70 años de existencia de la OEA jamás ni nunca había ocurrido el bochorno que ocurrió el día de hoy. Un verdadero bochorno. Le dieron un golpe de Estado en la OEA a la presidencia y a la vicepresidencia del Consejo Permanente que hoy mismo había asumido el mando de la Organización de Estados Americanos. Un golpe de Estado contra Bolivia y contra Haití. Desesperados rompieron todas las reglas de juego mínima, de convivencia, de funcionamiento. No les importa nada. Han llegado a un nivel de desesperación, de locura que nosotros conocemos aquí en Venezuela. Claro que la conocemos. Lo hemos visto en la Asamblea Nacional. Es una concepción golpista de ultraje permanente. Es una concepción extremista se ha impuesto en los gobiernos de la derecha latinoamericana una concepción extremista de agresión e intervencionismo contra Venezuela que está fracasada. Está llamado al fracaso total. Ese comentario, esa expresión del presidente la voy a reflejar en un poema suyo. Botín de guerra. Todo señor de la guerra respetable ha de ganar el Nobel de la paz. Correcto. Lo que sucedió ayer en la OEA fue la aprobación ilegal de la carta interamericana. No, no fue aprobada. Ellos tienen un rollo con esa carta porque hace rato que la oposición dice aquí que la carta está aprobada. Pero entonces convoquen al consejo permanente para aprobarla. Si está aprobada ¿por qué la van a aprobar de nuevo? Entonces, no, ciertamente fue lo que dijo el presidente un bochorno. Algo que realmente no había ocurrido en un foro internacional. Él dice en los más de 70 años que tiene la OEA pues no hay noticia de un hecho semejante en que tú usurpes la presidencia del consejo permanente y la vicepresidencia. Un doble golpe. Eso fue... Ahí se hay golpe. Ahí hubo un doble golpe. Allí por supuesto porque la presidencia le corresponde a Bolivia y la vicepresidencia Haití los apartaron. Pusieron un presidente hondureño y tomaron la decisión de un comunicado extraño porque eso que dice el presidente es verdad. Es la desesperación. Él dice eso lo conocemos aquí. Bueno, estamos viendo en la asamblea nacional el tribunal supremo rectifica una sentencia que hace la asamblea nacional convoca para hoy para destituir a los magistrados eso es lo que está en la agenda ellos no tienen la remoción de un magistrado está establecido en la constitución cuáles son los pasos que se deben dar no es la asamblea la que va a estar destituyendo magistrados para enjuiciar a la canciller de la república y otro punto más loco que los dos. Entonces la asamblea está huyendo hacia adelante en sus errores Julio Borges dijo algo que yo le doy una razón él dijo el apoyo internacional que lo tienen enormemente de los poderes imperiales no funciona sin calle es decir hay que moverla y la calle le dijo no la convocaron el sábado pues y la calle no apareció esa es la realidad eso los desespera por eso convocan esa sesión de hoy para huir hacia adelante para echarle más leña al fuego en vez de sentarse y aceptar el diálogo conversar dirimir los problemas que haya en el país entonces vamos a destituir a los magistrados ya al presidente lo sacaron de la presidencia eso no fue golpe ellos declararon el abandono del hogar por mayoría lo aprobaron en la asamblea nacional cuando tú dices que alguien eso es una falta absoluta abandonar el hogar eso está en la constitución si abandonó el hogar no tenemos presidente ellos le dieron un golpe a Nicolás Maduro y no hubo ninguna reacción de la OEA no hubo la OEA no hubo carta democrática no hubo nada de eso el infeliz de Almagro decía ayer que los primeros que invocaron la carta democrática la carta interamericana fue Venezuela cuando el golpe de abril así es verdad y que hizo la OEA reconoció a Carmona más nada con su silencio y con su omisión bueno ahora igual en esta situación al presidente primero cuando Ramos Alúa asumió la presidencia a esta asamblea en el 2016 en enero del 2016 el 5 de enero en el discurso inaugural dijo le doy 6 meses al presidente 6 meses para salir de él eso es constitucional ese es el papel de un parlamento darle ultimátum a un presidente electo porque ellos dicen que tiene legitimidad de origen el presidente tiene legitimidad de origen el presidente fue electo por casi 8 millones de venezolanos y venezolanas que votaron por él y la constitución establece cuánto es el plazo el lapso el periodo constitucional son 6 años ellos quieren adelantarlo Almagro quiere hacer elecciones generales que tiene que hacer Almagro está haciendo elecciones generales aquí como decía ayer en la OEA el embajador Samuel Moncada tenemos ese audio vamos a oír ese audio porque además creo que fue una expresión muy digna cuando se paró dijo bueno y qué sentido tiene estar discutiendo con esto que tienen eso lo que llamamos al botín de la guerra atrás así es así es eso es correcto adelante están violando todos los estatutos internos contarles forzar un documento que todavía hoy no conocemos hay una resolución que están preparándose debajo de la mesa y están a punto de sacarla para forzar a Venezuela para forzar a Venezuela a aceptar la intervención del grupo de países de la facción minoritaria una facción que está la mitad de la OEA está violando está traicionando los principios de esta organización repito la mitad de la OEA está traicionando los principios de esta organización es nuestro deber defender a nuestro país y esa resolución no va a tener ningún efecto la rechazamos por todas partes pero le digo más señor presidente ustedes aquí están estimulando la violencia en Venezuela aquí hay un grupo de dirigentes de la violencia que están presentes en esta organización que están esperando precisamente su luz verde para iniciar actos violentos en las calles de Venezuela que hoy están pacíficas y por último y termino diciendo el que quiere ser águila que huele el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen y eso lo dijo otra vez Emiliano Zapata recordemos todos en el mundo a ser águilas y no dejarnos arrastrar y pisar como gusano hasta luego nosotros retiramos en protesta señor nos aceptamos esta reunión bueno ahí está la protesta de Venezuela convirtiéndose en águila y águila no caza mosca águila no caza mosca dijo el comandante invicto Rafael Chávez Fría bueno buenísima la intervención de Samuel Moncada fue director de la escuela de historia de la universidad central de Venezuela y tenemos una excelente representación allí en la embajada no tenía nada que hacer allí en un consejo permanente ilegal con una presidencia usurpada la vicepresidencia usurpada Venezuela tenía que decir lo que dijo Samuel y se retiró y hay un dato allí y un frazo bien importante los medios de comunicación mundiales planetarios hicieron una fiesta cuando 20 países votaron por convocar al consejo permanente Venezuela no estaba de acuerdo ayer cuando votaron un comunicado que todavía no se sabe cuál es en contra de nuestro país de esos 20 le quedaron 17 hubo 3 que hicieron mutis porque se dieron cuenta vamos a ir acompañando a este loco y cada vez van a tener menos apoyo porque se están dando cuenta de la obsesión del fanatismo del señor Almagro entonces 17 eso no lo sacaron de 20 se ha ido reduciendo en una semana en una semana en una semana está como la piel de zapa cada vez que lo pisan como los gusanos ellos se han ido reduciendo pero vamos un corte y ya regresamos aquí en Incendido con esta estelar conversación con el profesor Earle Herrera Continúa Encendidos Camino del Sur ven al sur conoce el camino de la primera huella y el primer asombro senda abierta con plantas de los pies piel y sangre sobre piedras sagradas sube al nervado del ruiz al chimborazo sube al acocagua cruzas pampas y llanos selvas de verde cielos cerrados horizontes verde sigue las huellas de los hijos del sol pueblo de los orígenes no te equivoques no sucumbas a la tentación del camino de los refundadores bautistas sin bautismo y falsa agua bendita cambiadores de nombre señales y cruces errarás la senda volverás al norte una y otra vez de la conquista si señor esa es la conquista pero estoy observando chicos uno cuando escucha un poema que uno escribió en boca de otra persona le parece mejor quizás el poema no sea tan bueno pero con la forma en que tú lo entonas así es entonces le pones un poco de sentido y mira que no lo oye eso que piropo pero fíjate tú que yo la otra vez escuché me invitaron a un concierto y la coral de la facultad de ciencia allí un amigo le puso música a un poema mío de los primeros yo pensé que no iba a cantar y cuando yo escuché el poema con música de la coral de la facultad de ciencia de la UCB yo dije eso lo escribí yo una cosa demasiado bonita después llegué a la casa y me puse a leerlo y no me cuadraba la cosa tenía que escucharla con música entonces los poemas los van componiendo el que lo declama el que le pone música el que lo canta bueno y eso es importante y se te agradece voy a escuchar ahorita a Ana Rosa que me lea uno yo canto yo canto y canta muy bien yo canto muy bien y quiero que toda Venezuela lo sepa yo canto muy bien pero el problema es que se me escucha mal eso es lo que digo yo que a mí me está diciendo que estoy subjetiva pero la persona realmente es un detallado un pequeño detallito a lo cual la persona es un virtuoso pero el otro es mal oyente será que lo que usted dice en este poema es lo que esos guerreros quieren hacer cambiarnos el nombre cambiarnos la esencia es lo que quieren hacer quieren regresarnos a las manifestaciones que vivimos en la Guayana francesa eso es fíjate eso es un enclave colonial en el siglo XXI en el corazón de Sudamérica eso es un enclave colonial la OEA es un enclave neocolonial nuevas formas de colonia de someter a los pueblos la OEA al fin y al cabo es un producto de la guerra fría y estuvo al servicio pues de los Estados Unidos por eso eso que decía el presidente Nicolás Maduro de que no tiene precedente esa situación es un bochornosa de usurpar la presidencia hay momentos estelares que quedan allí ese va a quedar como quedó todo lo contrario a lo que ocurrió ayer que fue cuando Rómulo Betancur cuando Venezuela se puso la vanguardia para expulsar a Cuba de la OEA primero para expulsarla y después para bloquearla porque ese es el paso dice no que la carta interamericana es legal sí pero después que viene eso se lo hicieron a Cuba allá y la expulsaron y el canciller de Venezuela de Rómulo Betancur no votó la orden de Venezuela de Rómulo Betancur que era Ignacio Luis Alcaya eso realmente fue tuvo un efecto extraordinario en toda América y la historia registra el nombre de Ignacio Luis Alcaya como el canciller de la dignidad canciller de la dignidad todo lo contrario de esto esto es esto es realmente los embajadores de la indignidad estos señores que hicieron lo que ocurrió ayer todo un contrapuesto a lo que fue eso así es ahora tiene sentido Ana Rosa Arles estar allí en la OEA tiene algún sentido para qué sirve algo que pareciera un cascarón hueco allí que no tiene valor un cuerpo sin almas para Norteamérica así es como dijo ayer el doctor Escarra sí una frase que pero que habla de eso con Almagro menguada un cerebro menguado de todas maneras yo creo que nosotros podemos ayudarlos a bien morir Almagro puede ser sepulturero de la OEA realmente la OEA lo que está con todas estas acciones viendo el renacer de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe inspiración de Hugo Chávez la CELAC viendo la unión de naciones suramericanas donde jugaron un papel importantísimo Lula el presidente Néstor Kirchner Correa Evo el Chávez por supuesto entonces la OEA lo que está es prolongando su agonía con estas acciones que está tomando que llegan hasta la usurpación de los cargos directivos del consejo permanente de esa organización eso realmente no tiene ¿Cocboy hiciera un atraco? te quita y te va eso es como hizo Estados Unidos con México le quitó Texas le quitó la mitad del país y ahora no lo deja entrar y además le pone un muro y le dice y lo pagan ustedes pero ¿cómo se puede afrontar la creación de otra realidad? eso el 31 de marzo lo leíamos en última noticia ¿cómo se puede? ¿qué es lo que debe hacer Venezuela en este momento? bueno Venezuela realmente está dando una batalla épica Venezuela es un pequeño país frente al adversario que tiene al frente nada menos que es la primera potencia del planeta es la Unión Europea esa Unión Europea que tiene ese enclave colonial en Sudamérica allí tienen fraso allí en la Guayana francesa donde los guayaneses están pidiendo independencia allí tienen la base espacial de la Unión Europea y allí tienen una base de la OTAN no es cualquier cosa ese es el colonialismo en su las siete bases militares en Colombia a todo eso se enfrenta Venezuela y contra Venezuela se vienen entonces todos estos países todo su poder mediático eso que llamó Teodoro Adorno la industria cultural que es la industria de Hollywood de la NBA de la grandes ligas todo lo que se llama el entretenimiento eso que se ve por los más medias bueno todo eso se viene contra este país no hay precedente de una agresión desde el espacio una agresión cibernética una agresión mediática no hay antecedente en el mundo de lo que ocurrió contra Venezuela del 2014 para acá ni siquiera en Cuba en los años 60 ni siquiera en Cuba porque no hubo esa esa comparsa mundial Estados Unidos solo enfrentando a Cuba en el marco de una guerra fría pero ojo Cuba tenía a su lado otra potencia que se llamaba la Unión Soviética no era cualquier cosa y eso está dentro del marco de la guerra fría en Venezuela no hay guerra fría en el mundo y por supuesto desde que Chávez dijo que él iba a luchar por un mundo multipolar se la juraron se lo empezaron a perseguir hablamos también de las acciones de gobierno no solamente quedemos en la parte reactiva ¿qué opinión la merece la expo Venezuela productiva que fue la semana pasada? claro pero es que contra eso también pues esos éxitos que ha tenido Venezuela cuando ellos ven la oposición interna y ven el éxito que hubo de la expo Venezuela más de 300 400 empresarios todos los días aquel aquel poliedro lleno hasta las banderas esos éxitos entonces realmente en la medida en que Venezuela empiezan a recuperarse los precios del petróleo por una acción entre otros del presidente Maduro pero que su trabajo fue fundamental para recuperar la capacidad de la organización de países exportadores de petróleo la OPEC entonces frente a esta situación ellos tienen realmente y lo que buscan es patear la mesa pues vamos a desbaratar el juego aquí no vamos a ir por la vía democrática y lo que buscan son los atajos mire profesor esto que dice usted sur sin sur quiero un sur sin estallido tipo septiembre 1973 nacional de Santiago un sur sin oscura escuelas de mecánica un sur donde el vuelo de los pájaros no sea sustituido por el vuelo de la muerte sin teo tres campamento antiguerrillero un sur donde sobreviva el majestuoso cóndor sin ser rebajado a la nomenclatura criminal de operaciones fascistas un sur sin isla taxón sin guantánamo sin bases extranjeras o arrendadas un sur sin tanto norte y sin tanto sur transfigurado en norte el transfigurado en norte lo estamos viviendo la traición a la esencia de esto que no es que más que la historia contemporánea de este sur claro y el ave el ave emblemática de los andes que es el cóndor lo utilizaron para todo lo contrario la operación la operación para lanzar la gente desde los helicópteros para llevar a los prisioneros a la escuela de mecánicas allí y torturarlos a veces nos duele Uruguay más de siete años tuvo preso Pepe Mujica en un aljibe conversaba con un ratoncito para sobrevivir con Raúl Sendik sin otro aljibe y entonces el canciller de Uruguay vota al lado de los que realmente tuvieron a sus compañeros allí los teatros de operaciones de los que usted habla los teotres los teotres 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 la persecución cachipo cocoyar toda esa historia enterraban a los hombres hasta aquí en la pica para que murieran con el calor de la tierra esa era la cuarta república hace poco fraso presentamos el informe de la comisión de la justicia y la verdad más de diez mil crímenes durante la cuarta república esos cuarenta años esos cuarenta años de quienes hoy hablan de derechos humanos es importante porque usted es periodista en esencia es periodista así es así que tenemos el colegio nacional es periodista sí, claro podría ser abogado también es exacto y es más imperfección el colegio nacional de periodistas se pronuncia recientemente sobre las violaciones de los derechos la libertad de expresión en Venezuela usted inicialmente cuando comenzamos el programa hablaba de la cantidad de periodistas muertos en otros países que no es el caso en Venezuela ¿qué opinión le merece? bueno yo creo que el colegio nacional de periodistas está viviendo una de sus horas más tristes tristes mustias asiagas realmente al lado de los poderes fácticos de esta sociedad Fraso fue secretario general del colegio yo fui secretario de asuntos profesionales del colegio nacional de periodistas nosotros somos gremialistas yo pertenezco a la primera generación que se colegia cuando regresa de la universidad nosotros para lograr que se apruebe la ley de ejercicio del periodismo fueron larguísimas batallas contra esa cuarta república que hoy está en la asamblea nacional para que se aprobara la ley todos ellos se oponían a esa ley de ejercicio del periodismo y entonces el colegio no es que se ponga del lado de la revolución pero tampoco te pongas al lado de tu patrono parece una sucursal de la asociación interamericana de prensa increíble parece un campanero repitiendo lo que dicen aquellos y inclusive descuidando lo que son sus funciones más básicas los periodistas venezolanos mira cuando se fundó el colegio la primera directiva estuvo encabezada el presidente fue Héctor Mujica el vicepresidente fue Omar Pérez de Hacienda Democracia y el secretario general fue el profesor de la Asardía Rangel eso era si partido comunista a de movimiento al socialismo que ya había aparecido esa fue la primera directiva del colegio nacional de periodistas y una de sus primeras medidas fue buscar un salario mínimo para los periodistas que en aquel tiempo lo fijaron en 3.500 bolívares que eran casi mil dólares en ese momento y tenía un instituto de previsión para que los periodistas no estuviesen realmente Gustavo Aguirre Gustavo Aguirre con un trabajo enorme que hizo ahí desde el instituto de previsión teníamos casa vacacional había una casa vacacional para la recreación de los periodistas y de sus hijos un sistema de préstamo y de crédito un sistema de salud todo eso desapareció estos señores se la pasan en Washington la última vez mira lo más relevante del colegio en estos años es una pelea que hubo entre los dos entre el secretario general y el secretario general del sindicato nacional de trabajadores de la prensa por unos dólares eso salió a la luz pública uno acusaba al otro eso está en los tribunales todavía quién se cogió los viáticos quién se cogió los dólares y por eso viven en el exterior porque allá lo que se paga es con divisas mientras se olvidan de lo que gana un periodista hoy en los medios privados y además acusan en un país que como pocos en el mundo y usted estuvo allí como constituyente y nosotros desde atrás apoyándolo como era tiene la libertad de expresión un rango constitucional la información veraz oportuna y sin censura previa entonces algo que tiene ese rango se puede decir que en un país como este no existe la libertad de expresión pero por supuesto chango chango frazo chango es un amigo mío que en paz descansa frazo este la constitución los artículos 57 y 58 que consagran el derecho a réplica la información veraz el derecho a la información no como un derecho a los periodistas un derecho a la sociedad un derecho del pueblo pero es que los artículos en materia de educación cuando hablas en materia de trabajo cuando hablas sobre el derecho de género el derecho de las mujeres de los pueblos ancestrales siempre está el artículo que dice y que tengan derecho a expresar sus ideas que tengan derecho a hacerlo en su propia lengua esa es una constitución de libertad de expresión esa es una constitución que como no hay otra en el mundo donde está consagrado desde el primero hasta el último artículo lo que es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento el tiempo nos llega y usted lo sabe bien porque lo castigan en ese kiosco a veces que me lo dejan en el aire yo lo estoy vendiendo el kiosco si no lo venda no lo venda no lo venda ni se compra ni se compra es como el velero es como el velero de Memo ni se compra ni se vende que es para usted como poeta una inspiración bueno mira yo realmente hay quienes dicen que las musas las musas son un poco mezquinas conmigo la inspiración son las musas pero las musas no siempre nos visitan para que las musas los visiten uno tiene que pasar 5 y 6 horas sentado entonces ellas llegan se hacen esperar eso significa trabajo trabajo así es un lugar histórico la casa fuerte de Barcelona allí se inmoló Ulalia Burós nuestra heroína que es para ti la mesa de Guanipa la mesa de Guanipa por cierto estoy haciendo un libro de crónicas sobre la mesa de Guanipa es un sentimiento que quizás uno no lo pueda describir que es un sentimiento de terredar de ese olor a la tierra de cuando tú llegas es el olor a mango es el olor a meray es el olor a petróleo a petróleo a guayabita sabanera la UCB la UCB es la casa donde yo pasé la mayor parte de mi vida como estudiante y luego como profesor ¿la venció la sombra la UCB? no no realmente las sombras se pasean por allí en estos momentos pero no la vencen la UCB sigue siendo la casa que vence las sombras y otra vez será la casa del sueño de la renovación académica de aquellas consignas que decían camarada el Cervantes camarada tu muerte será vengada vamos a vengar a Cervantes allí en la UCB y a la Asamblea Nacional y a Pablo Neruda bueno la Asamblea Nacional es una institución que vive una hora menguada como para utilizar la palabra del doctor Escarra y que quizás no soporte esas dos presidencias seguidas de la Mojalu y de Borges estos dos señores van a terminar con ese con ese parlamento le han dado duro de verdad por último la esperanza la esperanza bueno la esperanza es el pueblo venezolano que la construye todos los días con su trabajo con esa marcha que tenemos dentro de un rato a las 10 de la mañana de la plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco bueno Ana Rosa Ocando y este tu amigo Frazo vamos a despedir este programa como diría Neruda si estuviera aquí me gustas cuando callas porque estás como ausente bueno que ya nos quedamos entonces para gustarles más yo creo que el silencio es mejor pero no ausente porque nos vamos a la marcha a la marcha de hoy de la dignidad para allá vamos y nos vemos mañana temprano y que 7 de la mañana muchas gracias a ustedes por este encendido